... ...esto que están oyendo... ...bueno pues unos sones... ...justo que estamos en una academia... ...está recién recién abierta... ...casi que huele a pintura... ...a flamencar... ...y estamos con tres pedazos de artista... ...que nos van a contar... ...de qué se trata... ...no Rubén, cuéntame... ...estoy diciendo que casi que huele a pintura... ...recién escenada... ...si huele a pintura porque lo último no hemos pintado mañana... ...fíjate si tiene con la pintura... ...pues nada, flamencar es... ...una escuela, una ambición, una ilusión... ...tiene muchos conceptos... ...que nos unimos... ...tres compañeros, amigos y... ...y mi pareja también sentimental... ...la llevo para todos lados... ...y nada pues... ...a flamencar pues lo que te digo... ...yo llevo muchos años con la escuela de percusión... ...y he tenido inquietud en montar algo... ...más amplio, con más disciplina... ...y por qué no contar también con más compañeros de Córdoba... ...porque independientemente de que nosotros... ...hieramos las directrices, por llamarlo de alguna manera... ...por suerte hemos trabajado y hemos compartido escenario... ...con muy buenos artistas que tiene esta ciudad... ...y queremos también darle su participación... ...como profesores, bien a nivel... ...continuo, esporádicos como Marta Esclar... ...y demás y tirar para... ...para nuestra tierra que es muy amplia en arte. Rubén, ¿los niños son vuestro principal objetivo? Totalmente, totalmente porque es que en el niño... ...existe algo muy, muy, muy llamativo... ...que es lo que te dan ellos... ...esa ilusión, esas ganas de aprender... ...son esponjitas... ...y yo, por ejemplo, en la percusión que llevo ya 15 años... ...tengo un grupo de adultos... ...pero la satisfacción tengo que decir... ...que me dan un niño y los adolescentes... ...no, un 12, 13 añitos... ...que los cogí con niños, como con 5 o 6 años... ...ya son mis niñas grandes... ...y la satisfacción que te dan cuando... ...cuando hacen algo así... ...y les sale y la ver representada... ...esa ilusión que tienen... ...que las tienen ahí fuera todas esperando nada más que para entrar... ...y eso es principal... ...y creo que además... ...si el arbolito desde chiquito. ...el cante también es... ...una de las artes que se van a dar a quienes... ...a flamencar... ...sultana, ¿nos da un poco de vértigo en estos tiempos... ...liarse la manta a la cabeza y ponerse... ...con un negocio? ...vértigo... ...claro que nos da, nos da miedo... ...porque hemos pasado todo a la cultura... ...la pandemia no ha hecho daño de lleno... ...sobre todo al flamenco... ...pero sí es verdad que hemos tenido mucho tiempo de pensar... ...mucho tiempo para reinventarnos ahora, ¿no?... ...y la verdad que tenemos muchas ganas... ...tenemos ganas ya de subir al escenario... ...pero también tenemos ganas de... ...materializar todo lo que ya teníamos en mente, ¿no?... ...muchos palos, aquí se van a dar muchos palos... ...no solo la percusión, no solo la guitarra... ...no solo cantar, más cosas... ...sí, también hemos querido apostar por la pintura... ...que yo creo que ahí pueden los alumnos y nosotros también... ...podemos echar la imaginación a volar ahí, ¿no?... ...escuchando flamenco, evidentemente... ...y, y bueno... ...ahora mismo es pintura, cante, percusión, guitarra... ...y algo más adelante también saldrá... ...no queremos... ...no se desvela todavía todo... ...¿perdón?... ...no se desvela todavía todo... ...no, poquito a poco... ...poquito a poco, sí, pero para los más pequeños... ...también queremos hacer algo, algo guay... ...porque Antonio no nos habla... ...Antonio, toca... ...no, poquito a poco... ...no te nodeo, hoja, no te llevo a mi... ...no, poquito a poco... ...porque no nos tope, ni la averigua, me siento... ...que me ofrece tu cuerpo mía... Porque los motivos del tiempo son los de amor Es el que te robo el hombre Y te vas a poner en ti Si no estás con nosotros Mi hermano y yo soy yo Y es un maravilloso Que me llamo y me llamo Porque me llamo y me llamo El peligro son las ganas Porque me llamo y 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 me llamo Porque prefiero vivir Aplorando siempre a la eternidad Porque me gusta sentir Como mi pecho no te deja matar Oye, mi hijo ¡Hey! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien!